Hola que tal a todos, bienvenidos de vuelta a Silent Hill Gracias al cielo no No tengo problemas ahorita para grabar El pedo es subir Subir videos, pero bueno estamos aquí Y me está lagueando un chingo, no sé por qué Dios Ok, volvimos aquí al No hagas eso It's fucking jammed Y me laguea demasiado, no sé por qué Dejen reviso Dejen reviso Cerrar Fuck man, estaba subiendo Un video de Happy Wheels Y no se carga ya para nada Está lagueando Harry Me alegra que estés bien Gracias a Dios volviste Estaba aterrada aquí sola Estoy a Estoy a ver ahorita No te preocupes Estaba también preocupado Estoy realmente Fuck, ya me perdí No sé ni quién está hablando Ya sí, véanlo ustedes Ya no lo voy a traducir No, no está bloqueado Está destruido Es otra cosa Harry, no mames No sé si No sé si p p Ese lag me está chingando. No, Harry, no mames. No, 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 Harry, no, no te la llevas contigo. No, 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 cancela, 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 cancela. Ah, ok. Ah, gracias. Gracias, Jebus, por hacer los presentimientos. Vamos para que se quede ella aquí y me va a causar muchos problemas si me la llevo conmigo. No sé si han visto Tinocrisis 2. Que tienes que cuidar a la chava esta del... Rara, esa que tiene el casco negro y... Ah, es una joda con tantos dinosaurios cerca. ¿Para qué se agarran las boobies? Examinatio. Ok, entonces me tengo que... Ups. Me tengo que regresar para ir a la escuela. No sé a cuál escuela. All the... Oh, fuck. ¿Cómo puedo ver los demás mapas? No es como Resident Evil. Pero bueno. Espero no me lagué ahorita. Hola. ¿No había un árbol ahí? Ok. Ok, ok. Ok. ¿No está lloviendo y además ya no hay enemigos? ¡Oh! What the fuck, man? Y me está lagueando. God damn it. Ay, 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 ay. No lague... No lague... No laguees. Dejen guacho eso. Rápidamente. Ups, me equivoqué. Tengo que... Ay, no sé por qué me lagueé así bien horrible. Seguramente... Tengo... ¿Cómo se llama? Muchos videos ya... Este... Acumulados aquí en la carpeta. Espero que no. Program files... Flaps. Y seguramente sí... No mames. No mames. ¿Hala? Corrgando. Bien, mientras yo voy a continuar así, aunque sea con lag. Es que los fotogramas ya me bajaron a 30 y estaba en 50. What the fuck? Se laguea un chingo. Y estaba en 50. 60. No mames. Eso indica que mi calidad de video está bajando muy culero. Holy fuck. No me digas qué es lo que creo que es. No, no llevo mucho. Yo no sé por qué laguea. ¡Ah! ¡Oh! Aquí es la batalla con el... ¡Con esa madre! ¡Con esa madre! ¡Ah, mierda! No sabes que es de mala educación escupirle a la gente. Lo bueno es que yo todavía tengo balas de esto. Vámonos. ¿Dónde está? Ese es el gusanote que vencimos hace rato. ¡Oh, suca! No laguees. ¡Ah! ¡Fuck you! Bien, estoy bien todavía. ¡Ah! ¡Escupe tres veces! ¡Ya! ¡Fuck you, mother! Me está lagueando. ¡Escucho! Ya ni siquiera sé si tengo balas. ¡Wow! Me laguea mucho. Se ve horrible. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ah! ¡Eso es asqueroso, men! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡God damn it! ¡Detente! ¡No la guess! ¡God damn it! ¡Rápido, voy a acabar esto rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Ah, vaya! ¡Vete de aquí! ¡Oh, yeah! ¡Uf! ¡Ya no sé ni dónde ando! ¡Y me está lagueando todavía! ¡Wow, qué feo! ¡Uh! ¡Este día! ¡Hola! ¿Qué habrá aquí? ¡Wow! ¡No la guess! ¡Wii! Alrededor de esa cosa... ¿Puedo entrar aquí? ¡Hola! ¡Ah! ¿Tengo el mapa? ¡Uh! ¡Rayos! ¡Rayos! ¡Hola, quea! ¡Hola, quea! ¡Hola, quea! ¿No hay enemigos aquí? ¿No hay enemigos aquí? ¡Wow! ¡No la guess! ¡God damn it! ¡Al! ¿A la... ¿Cómo se llama? A la escuela. Creo. Ok, voy a guardar. Ok. ¡Nos veo en la siguiente parte de Let's Play Silent Hill con Facecam! ¡Vaya! Me agrada mucho ya tener mi Facecam, pero bueno, los veo en la siguiente parte. ¡Hasta la próxima!